¡Hey muñequillos! En esta ocasión vamos a hablar de Absolute Duo. Es un anime de acción sobrenatural y escolares con romance que se emitió entre enero y marzo del 2015. La historia habla de Toru Bokonoé que después de haber perdido a un ser querido en un aterrador incidente se enlista en la Academia Koujou para ser más fuerte y ganar un Blaze. Un arma que es la manifestación de su alma y así poder vengarse. Las personas con esta inusual habilidad son denominados S-Zid y este fenómeno se da en uno de cada mil personas. Toru es capaz de producir su propio Blaze pero por alguna razón se manifiesta como un escudo en lugar de un arma. Toru Bokonoé hará dúo con Yuli Shik Tuna, la protagonista femenina. Una hermosa chica con el pelo plateado y ojos rubí. Yuli, al igual que Toru, pierde a un ser querido asesinado y por ello se apunta a la Academia para volverse más fuerte y llevar a cabo su venganza. Su Blaze son un par de lagas gemelas. Quiero ser un par de lagas gemelas. Quiero ser un par de lagas gemelas. Quiero ser un par de lagas gemelas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!